Seguimos con este tema porque el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo ha explicado que esta organización ha escogido, ha seleccionado a nuestro país, Guatemala, para vivir y participar en el cambio de era maya. También ha dicho que este cambio de era no solo se tiene que ver con los ingresos económicos que pueda generar a nuestro país. No se trata solo de celebrar por celebrar, se trata de celebrar con el fin de dejar un legado para el futuro y de beneficiar a las comunidades que intervienen en una actividad como esta. Vamos a participar también en otras actividades y también van a estar con nosotros nuestros amigos del INGUAT que están aquí. Y quiero decirles que nosotros elegimos Guatemala porque ustedes habrán de saber que esta celebración se está dando por lo menos en cinco otras naciones que pertenecen al mundo maya y en cinco estados de México. Pero nosotros elegimos estar en Guatemala.